No pasa nada, Juli, que te bañen. Claro, Juli, sos campeón. Sí, ya me empaparon, me empaparon, no pasa nada. Así que nada, decía, está llegando cada vez más gente, cada vez más gente, es impresionante. La verdad que yo sé calcular muy mal, pero acá tranquilamente... ¿Puedes decir que hay más de mil personas? Yo creo que sí, fácil, más de mil personas, fácil. Fácil, más de mil personas acá, y esta gente no se va a amar. La alegría no va a terminar, ¿eh? ¡Qué lindo, qué lindo estar ahí, por Dios! El sueño del pibe, Juli, disfrutalo, disfrutalo. Saltá, bailá, cantá, sentite ahí adentro. Mirá el amigo allá como tiene la copa, ¿no? Vos sabés que pasó algo muy loco en la prega del partido. Primero en el banderazo, que se usó como cabala, en la zona del casco histórico. Apareció un árabe, esto para vos, Esteban. Apareció un árabe en pleno banderazo, un día antes de la final. Lo subieron a Cocoyito, ¿no? Lo subieron a los hombros y el árabe levantó la copa. Levantó la copa del mundo hacia el cielo. La de insultos que le dieron a ese árabe. No, bajá la copa, eso es mufa, eso es mufa. Le tiraron un botechazo. Claro, no entendía nada, ¿por qué me están insultando? Claro, ¿no? Anuló mufa, así que lo hicieron bajar al árabe. Pero ahora sí, ahí estamos, tenemos en primer plano. Ahora sí, la copa viene arriba, ¿no? Después del partido de hoy, la copa viene arriba. ¡Qué lindo, qué lindo! La copa es nuestra, la copa del mundo se viene a nuestro país. Ya está, casi, casi, casi. En unas horas nada más está por aquí. ¡Qué lindo, Juli! Claro, ¿no? Porque el plan D ya salió, ya salió para Buenos Aires, ¿no? Sí, salía a las 19 horas, si no entendí mal. A las 19 horas venían para aquí. Y bueno, después tenían que encontrarse con también... Ay, no me sale. Bueno, aterrizaban en 6 a las 19 horas del lunes. Llegan aquí el lunes, recién a las 19 horas. Tienen que... Estamos esperando a ver si se declara sueto el martes. Toda información fresquita, porque no se declara el lunes. Por este tema de que ellos recién llegan el lunes a las 19 horas. Tienen que hacer un encuentro con la presidencia. Y bueno, todavía queda, todavía queda festejo. Así que estamos viendo si el martes se declara sueto. Vamos a ver qué pasa. Pero es un caos la ciudad también. Mañana no trabaja nadie, ¿no? Me imagino. No, sí, no se declaró a sueto. Así que acá trabajan todos. Bueno. Ahí, ahí. Una cosa que se trabaja, otra cosa que pasa la gente, ¿no? Pero bueno, aquí todo igual. Lo saqueado, como sea. Eso, eso, eso. Vos sabés que, Juli, te podemos... Te cortamos un ratito y ya volvemos, puede ser. Porque estamos con información de último momento en Boulevard Galvez y Rivadavia. Se ve que hubo disturbios. Está la policía en este momento. Ya no queda nadie en Rivadavia y Boulevard. Ya volvemos con Juli, que está ya desde Doja a Catar los festejos. Pero ahora, como siempre, estamos con nuestras cámaras. Primicia de aire exclusivo de aire de Santa Fe. Ya se levantaron, se levantó toda la gente. Ya corrieron absolutamente a todos, pero hubo disturbios. Sí, vemos la cámara que tenemos ubicada ahí. Y se puede ver al cuerpo de infantería, de la policía, con los escudos, terminando de disipar a la gente que no tiene ganas de irse. No queda nadie en Boulevard y Rivadavia. Solamente queda, en este momento, la infantería disipando los pocos que todavía están rebeldes y no quieren irse de los festejos. En ese lugar se había dicho, se había anticipado que se iba a liberar la vía. A las 22 horas. Exactamente. Y es lo que dejaron un ratito más. Lo terminaron de hacer. Y como lamentablemente era de esperar, iba a haber disturbios, sin lugar a dudas. Bueno, ya estamos esperando que recibir más información. Pero lo principal es que hubo disturbios allí, en Boulevard y Rivadavia. Y ya levantaron todos los festejos. No queda nadie, solo queda toda la muda. A ver qué se ha quedado de los festejos. Los esqueletos, por así decirlo, de una tarde noche de festejos, de festejos de campeón, de festejo argentina. Ya no queda nadie festejando entonces en Boulevard, Galvez y Rivadavia. Luego vamos a estar, por supuesto, recibiendo más información acerca de lo que ocurrió allí, con los disturbios, que fue bien realmente, puntualmente lo que pasó. Pero ya está totalmente liberado Boulevard y Rivadavia. Solo queda la policía. Exacto. Vamos a recibir más información, ¿sí? En minutos vamos a avisar incluso cuando se recupere el tránsito. Porque por ahora no hay autos circulando. Tal cual. Ni por Boulevard, ni por Rivadavia. Obviamente está toda la mugre, está toda la basura. Es peligroso. Eso queda igual. Sí, pero es peligroso. Las botellas, a la hora de circular el tránsito, el tema de las botellas que queden en el piso, las latas, la basura. Así que precaución. Precaución. Precaución a todos. Como decía Esteban, no está todavía liberado el tránsito. Sí están liberadas las calles. Y continúa la policía por allí. Por esta información exclusiva acaba de suceder. Ahora vamos un ratito a escuchar un poco de música. Vamos a volver en algún momento con Juli. Y desde los festejos ya vamos a catar nuevamente. Porque seguimos subidos a la escaloneta. Yo nunca me bajé y ahora menos que nunca. Así que a Argentina. Yo me subí tarde. ¿Sí? Yo me subí tarde. Yo al principio viste a Escalón y lo miraba así. Pero en un momento dije, bueno, ya está, déjenlo. Sí, déjenlo, pobre hombre. Resignado, entregado, entregado a esta escaloneta que nos salvo campeón. Me ganó él, me ganó él. Qué lindo. Y sí, como para no también. Excelente. A Argentina campeón. Y lo continuamos viviendo en Domingo Vivo hasta la una de la mañana. Aire de Santa Fe. Las noticias primero, siempre.